El muralito de que el día que tuviste goronita y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita, el día de la misma rabia Te fuiste de mañanita, el día de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi la libre corrigir En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar el color en sol, mañana sábado día en la virgen Para tocar el color en sol, mañana sábado día en la virgen Me lo llevo a él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lo llevo a él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina El muralito a mi no me lleva, por qué no me da la gana El muralito a mi no me lleva, por qué no me da la gana Con el sabor de... La propia torquesa La propia torquesa La propia torquesa La propia torquesa Morale miente a mi mamá, solamente va a ofender Morale miente a mi mamá, solamente va a ofender Para que también se ofenda Morale miento la de Para que también se ofenda Morale miento la de Me llevo el o me lo llevo yo Para que se acabe la vaina Me llevo el o me lo llevo yo Para que se acabe la vaina Morale a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana Pía de ti, la princesa de mamá Con el sabor de la propia sorpresa Moralito a mi no me da la gana Gracias por ver el video.